Hola a todos. Ya que muchos me habéis preguntado, en este vídeo os mostraré los pasos para renovar una cuna de madera antigua. Es una cuna de segunda mano. Como no sé si el dueño anterior había usado un barniz saludable especializado para bebés, prefiero decaparlo. De esta manera tendré una base sana para una nueva pintura. Lo voy a decapar con una receta natural utilizando tres ingredientes. Bicarbonato, agua y vinagre blanco. De este modo tendré un decapante ecológico y muy económico. Primero, vierte una dosis de bicarbonato de sodio. Este lo encontrarás en todos los supermercados. Agrego una dosis de agua, medio vaso aproximadamente. Mezclo la preparación. Y lo aplico en toda la superficie decapar. Ahora añado vinagre blanco en toda mi preparación. Vemos que se produce una reacción entre el bicarbonato de sodio y el vinagre. Y ahora lo vamos a dejar reposar 15 minutos. Ahora quito la espuma con una espátula. Y froto con limaduras de hierro. Luego sego la superficie con un trozo de papel. Como puedes apreciar, hay mucha suciedad recogida en el papel. Ahora que mi cuna está decapada, le realizaremos un secado completo con una superficie de mate. Ahora que tengo una base sana para pintar. Utilizo una pintura ecológica, que respeta la norma de juguetes EN-71-3. Dado que un recién nacido duerme entre 16 y 18 horas al día, se deben evitar las pinturas convencionales que emiten sustancias tóxicas. Y de este modo el bebé puede morder los barrotes sin ningún riesgo. Es una pintura de aspecto mate, ideal para un efecto vintage. Esta pintura tiene un aspecto de crema. Pongo el enlace de esta pintura en la descripción para los que quieren hacer su propia renovación de cuna. Lo remuevo bien antes de usar. Lo vierto en un recipiente para diluirlo con un 10% de agua, para facilitar la aplicación de la primera capa. Mezclándolo bien. Aplico la primera capa directamente sobre la madera bruta. La ventaja de esta pintura es que es 2x1, ya que actúa como fondo y pintura. Ten en cuenta que podría haber aplicado esta pintura directamente en mi cuna barnizada, pero preferí quitarla porque no estaba seguro de que el barniz anterior cumpliera con el estándar de juguete. Quería una base saludable, así que acabo de aplicar la primera capa. Me encanta la consistencia de esta pintura y el aspecto de terciopelo. Encuentro que resalta la madera y sus bonitas formas. Antes de aplicar la segunda capa, lijo ligeramente con un papel de grano 320. Esto suavizará, pero sobre todo favorecerá el agarre de la segunda capa. Aplico la segunda capa, diluyéndola con un poco de agua nuevamente. Es una pintura mineral, por lo que puedes utilizarla tal cual sin diluir para cubrir al máximo la madera. O puedes diluirlo y así obtendrás el efecto vintage. Aquí está el resultado después de la segunda capa. Para proteger al máximo la madera con el paso del tiempo, aplicaré un barniz. Elegí un barniz mate para mantener el aspecto terciopelo de la cuna, por lo que no hay riesgo para los bebés. Lo aplico en los montantes, peldaños y todas las partes pintadas de rosa. Tendremos que esperar un poquito para el secado. Bueno, y aquí está el resultado.